Hola amigos, voy a hacer preguntas y respuestas en este vídeo, ya que nadie se preocupa por mí y no me hacen ninguna pregunta. Primera pregunta, ¿dónde vives? En Chile. Segunda pregunta, ¿por qué el nombre de Mario Hugo? Porque es uno de mis personajes favoritos de 31 minutos. Tercera pregunta, ¿algún día mostrarás tu cara? No porque soy el Xocas. Digo digo, soy Mario Hugo. Si le dices a alguien que soy el Xocas te disparo. No porque soy el Xocas.